de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les damos la bienvenida al acto académico de defensa oral y pública, y digamos virtual en este caso también, de defensa de tesis doctoral de la licenciada María Celeste Ferrari, quien va a exponer su tesis titulada El rol de la proteasa de membrana LOMB en la fisiología de la aloarquea aloferax-volcani, validación de potenciales sustratos, endógenos y caracterización funcional. La tesis fue desarrollada bajo la dirección de la doctora Rosana de Castro y son jurados de esta tesis hoy el doctor Eduardo Zabaleta, la doctora Daniela Albanesi y la doctora María Julia Petinari. Bueno, dicho esto, ya estamos en condiciones de dar comienzo, así que Celeste, cuando quieras. Dale, si les parece, lo silencio a todos, cualquier cosa. Perfecto, y nosotros nos salimos de imagen también. Vale. Bueno, como mencionó Juan, mi tesis se titula El rol de la proteasa de membrana LOMB en la fisiología de la aloarquea aloferax-volcani, validación de potenciales sustratos, endógenos y caracterización funcional. La realicé bajo la dirección de la doctora Rosana de Castro en el Instituto de Investigaciones Biológicas, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET. Bueno, las arqueas constituyen uno de los tres dominios de la vida, bacteria, arquea y eucaria, y si bien comparten características con los otros grupos, como ser procarietas unicegulares con bacterias, presentan algunas propiedades únicas, como la presencia de lípidos de membranas celulares de tipo éteres de isopranis viseroma. Dentro del filum eriarqueota se encuentran las arqueas salófilas o las aloarqueas, las cuales se caracterizan por crecer en altas concentraciones de sal. Si bien las arqueas crecen en distintos tipos de ambientes, muchos son capaces de colonizar este tipo de hábitats extremos, para esto desarrollan distintas adaptaciones a nivel bioquímico, como por ejemplo la presencia de moléculas, como las bacterioruberinas, que les permiten protegerse frente a las distintas condiciones del ambiente, como la irradiación. Entonces resulta interesante estudiar estos organismos, ya que tienen propiedades únicas, y podrían tener muchas aplicaciones a nivel biotecnológico. Entonces Alferacolcani es una aloarquea de este grupo que habita en ambientes hipercialinos y que en los últimos años se han desarrollado distintas estudios a nivel bioquímico y molecular y distintas herramientas, por lo que hoy en día es considerado el organismo modelo para el estudio de las arqueas. La proteólicis es un evento central en la fisiología celular, controlando distintos procesos, como el recambio y la maduración de las proteínas, el procesamiento del peptidoseñal, la eliminación de proteínas anormales o la inactivación de distintas proteínas regulatorias. Dentro de las proteasas existe un grupo denominado proteasas ATP dependientes o proteasas dependientes de energía. Ellas tienen un mecanismo básico de acción que depende de la actividad de dos dominios, el dominio ATP-ASA y el dominio peptidasa. En el dominio ATP-ASA, el sustrato es traslocado y mediante la hidrólisis de ATP, la proteína sufre un cambio conformacional y permite traslocar este sustrato desnaturalizado a la cámara proteolística donde finalmente ocurre la proteólisis. Dentro de este grupo de proteínas existe una familia muy importante que son las serinas proteasas de tipo LOM, las cuales están conservadas en los tres dominios de la vida y en base a su estructura tenemos dos grandes subfamilias. La familia LON-A, que está presente en las bacterias y en organelas de los eucariotas y es la forma soluble de esta proteína, es la forma citosólica. Y la subfamilia LON-B, que carece de uno de los dominios, que es el dominio N-terminal, el dominio LAN, y tiene un dominio transmembrana que la ubica en la membrana celular, en las arqueas y también en algunas especies de bacterias. Entonces, esta proteasa, la proteasa LON-A ha sido ampliamente estudiada en las bacterias, sobre todo en Escherichia coli, donde no es esencial para la viabilidad de este microorganismo y presenta un fenotipo característico que es la formación de células filamentosas luego de la exposición UV. La proteasa LON-A, en bacterias, también degrada, distintas proteínas regulatorias, entonces de esta manera está controlando muchos procesos celulares en estos organismos, como es el ciclo celular, el metabolismo, la espolulación, y sobre todo la respuesta a estrés. Si bien la proteólisis ha sido muy estudiada en eucariotas y en bacterias, las arqueas también presentan distintos sistemas proteolísticos, sobre todo se destaca la proteasa LON-B, que está asociada a la membrana, proteasa dependiente de energía, y el proteasoma, que también es una proteasa ATP dependiente, pero citosólica. Si bien se ha estudiado a nivel bioquímico, se ha caracterizado la proteasa LON-B en arqueas metanógenas y en arqueas termófilas, no se conoce claramente cuál es el rol de LON-B en la fisiología de las arqueas. Entonces, para responder esta pregunta, nuestro grupo de investigación se ha dedicado al estudio de la proteasa LON-B en las arqueas. En primer lugar, se caracterizó a nivel bioquímico la proteasa LON-B de Natralba Magadi, se determinó que el polipeptido está formado por los dominios proteasa, peptidasa, ATPasa y un segmento transmembrana, y mediante búsquedas informáticas se determinó que las arqueas generalmente poseen una única copia del gen LON, el cual está formando una única unidad transcripcional con una proteína anotada como proteína de función abortiva, esta proteína AVI, y se realizaron varios intentos de generar una mutante nula que no fue posible, entonces se determinó que el LON-B es esencial para la viabilidad de aloferax vulcani, por lo tanto se generaron distintas mutantes condicionales, una de ellas es HB-LON-2, que es a niveles subóptimos de LON, ya que tiene un plasmido donde expresa el gen de LON en este nivel, y la mutante HB-LON-3, a la cual se le reemplazó su promotor endógeno por el promotor regulable por triptofano, PTNA, también expresa menor contenido todavía de LON, respecto que HB-LON-2. Se caracterizaron a nivel fenotípico estas mutantes, y se vio que la cepa condicional, la HB-LON-3, es hiperpigmentada, produce un alto contenido de bacterioruberinas y los pigmentos presentes en las membranas. Y a su vez, también se vio que HB-LON-3 tiene una forma cleomórfica, así una forma diferente que la célula guantánea. Entonces, para identificar los sustratos de esta proteasa, de la proteasa LON en aloferax, nuestro grupo de investigación realizó distintas estrategias de proteómica, en colaboración con el grupo de la Universidad de Ruhm de Alemania, y de esto surgieron un número de potenciales proteínas sustratos de LON, de las cuales las que más se destacan en este grupo son la fitoenoacintasa, las proteínas homólogos de tubulina, proteínas K7 del sistema CRISPR-Cas en aloferax, y proteínas de función hipotética. Entonces, en este contexto, la hipótesis que se plantea es que la proteasa LON-B cumple un rol clave en el recambio del protoma, de la Arqueax, en aloferax volcani, mediante el control del nivel de estas proteínas, ya sea las que están asociadas a membrana o proteínas citosólicas, que participan en diversos procesos celulares, como podría ser la adaptación a ambientes extremos. Entonces, el objetivo general de la tesis fue comprender el rol que cumple la proteasa ATP dependiente LON-B en la fisiología de las arqueas y su contribución a los cambios del proteón. Para esto, nos planteamos tres objetivos específicos y particulares. Primero, validar experimentalmente los sustratos candidatos de la proteasa LON-B de aloferax volcani, que habían sido identificados en estos estudios previos, que para eso les voy a contar en el capítulo 1, 2 y 3, siempre cuáles fueron estas proteínas de sustrato. El segundo fue evaluar si existe conservación funcional entre estas dos grandes familias de proteasas, como les decía, la proteasa LON-A bacteriana y la LON-B presente en las arqueas, que lo voy a abordar en el capítulo 2. Y por último, explorar la función de estas proteínas hipotéticas que resultaron estabilizadas o que resultaron identificadas en estos estudios de proteómica, que lo voy a comentar en el capítulo 3. Entonces, el capítulo 1 se titula Validación de la degradación de la enzima fitoeno-sintasa de aloferax volcani por la proteasa LON-B. Bueno, los sustratos de la proteasa LON-A han sido bastante más estudiados en las bacterias y en los eucariotas, sobre todo en Escherichia coli hay un sustrato que ya está identificado, que es la proteína ZULA, que es la que inhibe la formación del anillo durante la división celular. En Bacillus, LON está degradando un regulador, un regulador maestro del flagelo. En mitocondrias, LON está degradando distintos tipos de proteínas relacionadas con el daño oxidativo y se sabe que una desregulación de los niveles de LON está asociado en humanos a distintas enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Y en mitocondrias, también LON está relacionada, hay unos últimos trabajos, con un sustrato que participa en la biogénesis de esta organilla. Comparativamente, sobre los sustratos endógenos del LON B en las arqueas no se conoce o es prácticamente nulo ese concepto. Entonces, las estrategias de proteómica que se implementaron en nuestro laboratorio para identificar los estudios para identificar los sustratos de LON incluyeron, en primer lugar, la comparación del proteoma entre la cepa mutante condicional LON, HB-LON3 y la cepa WALTAE. Y después, también se realizaron un análisis del recambio del proteoma, es decir, las velocidades de síntesis y degradación de las distintas proteínas en la mutante condicional HB-LON3 en condiciones subóptimas de LON, menos triptofano, o en niveles fisiológicos de LON, más triptofano. Entonces, a partir de estos estudios es donde surgen las proteínas consideradas potenciales sustratos avaliadas en esta tesis, en particular, la proteína fitoeno-sintasa, que es la proteína relacionada con la caroteno-génesis, que estuvo altamente estabilizada en la mutante HB-LON3 y mostró un patrón de degradación compatible con un sustrato de la protea salón. A su vez, también se identificaron distintos homólogos de tubulina, que voy a mencionar más tarde, y proteínas hipotéticas, sobre todo HB-OA o HB-0039 y HB-O-2015 y la proteína K7 del sistema CRISPR-Cas. Bueno, la fitoeno-sintasa es la enzima que cataliza el primer paso en la biosíntesis de compuestos de tipo bacterioruberina o carotenoides en todos los organismos caroteno-génicos, es una enzima muy conservada y que en los estudios de proteómica ya estuvo digamos identificada como la proteína más potencialmente sustrato del HON. Ya que vimos una relación directa de cuando disminuíamos los niveles de la protea salón, un aumento del contenido de las bacterioruberinas en las membranas plasmáticas sumada a la identificación de la proteína en proteómica sí que estaba marcadamente estabilizada. Entonces esta proteína fue el primer sustrato que surgió para ser validado como sustrato endógeno del O. Y a su vez también se identificó la proteína hipotética HBOA0039 que mediante búsquedas informáticas se vio que estaba muy conservada en la salvoarqueas y que en el primer trabajo de proteómica estaba estabilizada más de 300 veces en la mutante condicional. Esta proteína tiene un dominio transmembrana y se ubicaría hacia el exterior de la célula entonces podría tener alguna función relacionada con el sensado del ambiente. Entonces para definir o sea o validar si estos son realmente sustratos endógenos del O. a partir de estos resultados previos es necesario realizar una variación experimental. Entonces en este contexto nos planteamos la siguiente hipótesis que la concentración celular y la degradación de PCI de la hipotética HBOA0039 son dependientes de los niveles de proteas alon B por lo cual estas enzimas y estas proteínas son sustratos naturales de la enzima. Entonces los objetivos específicos de este capítulo fueron a explorar si el nivel de transcripto de las proteínas PCI hipotética HBO0039 es afectado por la concentración del O. y validar la degradación tanto en vivo como in vitro de la proteína PCI por la proteasa ATP dependiente del O. Entonces bueno en primer lugar para determinar si esa marcada estabilización de estas dos proteínas se debía a un efecto sobre la proteína o a un aumento si del nivel de transcripto lo que analizamos fue el nivel de transcripto de estas proteínas y comparamos cuál era el nivel del mensajero en la cepa wild type y en la mutante condicional 3 acá podemos ver los niveles de transcripto de PCI en la cepa wild type y que hay un leve aumento más o menos de dos veces en el nivel de PCI en la mutante HVL13 entonces este aumento no es coincidente con lo reportado en la proteómica así que el aumento de la proteína es más de 50 veces entonces si bien podría existir alguna regulación a nivel transcripcional parecería que el ON está controlando la proteína PCI al menos post-traducionalmente a nivel de la proteína de manera análoga hicimos el mismo experimento si comparamos los niveles de mensajero para la proteína hipotética entre la cepa wild type y la cepa mutante condicional HVL13 y vimos que prácticamente esa proteína no se expresa en la cepa wild type y el nivel de mensajero está marcadamente aumentado en la cepa mutante entonces evidentemente el ON está regulando la proteína hipotética HV0039 a nivel de transcriptos y a nivel transcripcional aumentando su síntesis y eso es coincidente con ese aumento que vemos a nivel de la proteína en los resultados previos de la proteómica bueno para validar que la degradación de la proteína PCI por la protea salón es necesario realizar distintas construcciones de la proteína recombinante para eso en principio se plantearon dos estrategias primero la fusión génica del TAS GIS en el cromosoma de aloférex volcánic eso no resultó y la otra alternativa fue generar una construcción de GIS PCI en plásmido para su expresión en aloférex se clonó esta construcción en un vector para la expresión de aloférex y se transformaron las cepas y eso permitió la expresión y la purificación de GIS PCI en aloférex cuando expresamos la proteína GIS PCI en aloférex vimos un marcado efecto sobre el crecimiento de las células y esto es el crecimiento sin inducir PCI sin triptofano y cuando inducimos con distintas concentraciones de triptofano vemos un efecto en la tasa de crecimiento para todas las condiciones lo mismo vimos con las bacteroruberinas esto es sin inducir y con distintas concentraciones de inductor vemos un aumento en las concentraciones de las bacteroruberinas en la cepa entonces a partir de la pigmentación diferencial que tenían estas células pudimos verificar que la proteína PCI GIS PCI recombinante se está expresando y aparentemente de manera funcional y mediante Western Blot con anticuerpos anti-GIS pudimos detectar la proteína una banda proteica del tamaño esperado para PCI de al menos unos 40 kilodalton la cual se observó pero de manera un poco subóptima pero estos resultados en conjunto indican que la proteína GIS-PCI recombinante es una proteína funcional en alofera bueno para poder expresar PCI en condiciones mejores porque el nivel de detección era bastante subóptimo en Western se probaron distintos protocolos un protocolo fue el shock de triptofano para mejorar el nivel de expresión y en esto podemos ver el Western Blot de la proteína recombinante expresada en estas condiciones donde es un poco más reproducible el resultado y también se utilizó como cepa hospedadora la cepa de Delta PCI o sea que no expresa ninguna otra versión de la proteína solo la versión recombinante y usando estas herramientas se expresó y purificó GIS-PCI en alofera exvolcani con columnas de afinidad con níquel se obtuvo una proteína del tamaño esperado para PCI en la fracción de la ilusión 2 de unos 40 kilodaltons junto con otras proteínas contaminantes que no se muestran en el perfil pero en general se pudo obtener la proteína de GIS-PCI en alofera sin embargo las cantidades de proteína que se obtuvieron no fueron las óptimas para los ensayos de validación con las que se usaron realmente no se pudieron obtener resultados reproducibles y en las repeticiones de los experimentos que se realizaron esta proteína recombinante en ningún momento sí fue degradada en presencia de distintas fuentes de la enzima ya sean membranas o proteína recombinante entonces bueno para mejorar el nivel de proteína recombinante para los ensayos de gradación se decidió generar una construcción para su expresión en Escherichia coli para eso se transformó con un plasmido en células de Escherichia coli y Rosetta se optimizaron las mejores condiciones para obtener la proteína recombinante que fueron tres horas y con estas concentraciones de inductor y se obtuvo una banda mayoritaria que corresponde a la proteína GPCI en coli y también distintas bandas que corresponderían al procesamiento proteolítico de esta proteína recombinante entonces la expresión y la purificación en coli fue muy exitosa trajo muy buenos rendimientos y esta versión de la proteína PCI fue la que se utilizó en ensayos en todos los ensayos de validación in vitro sin embargo en distintas combinaciones del experimento utilizando la versión recombinante siempre de PCI en coli y como fuente de lón ya sea la lón de coli purificada de coli o membranas de alofera con distinto contenido de lón no vimos en ningún momento la degradación de la proteína la proteína permaneció estable en los distintos tiempos así que no fue exitoso por otro lado se intentó utilizar en realidad se utilizó la proteína G-PCI purificada de coli como inmunógeno para la producción de un anticuerpo específico y utilizarlo en los ensayos de degradación sin embargo este anticuerpo resultó bastante inespecífico y no se pudo detectar con claridad la proteína PCI en aloferas bueno el capítulo 2 aborda los distintos resultados con respecto al rol de la proteína Salón B como regulador del recambio de proteínas del citoesqueleto en aloferas volcán bueno la superfamilia tubulina las proteínas FTCZ y ZZ son un grupo de proteínas relacionadas con los procesos de división celular y determinación de la forma en aloferas la proteína FTCZ está conservada tanto en las arqueas como en los organismos en los eucariotas donde participa en la división celular mediante la formación del anillo Z en aloferas volcánia existen dos homólogos de esta proteína FTCZ1 es el homólogo responsable de la formación del anillo y FTCZ2 es una proteína que por el momento tiene función desconocida bueno y dentro de esta superfamilia está un grupo particular que son las ZZ presentes solo en las arqueas que también tienen actividad antiautopolimerizante y GTP-ASA y en aloferas existen seis homólogos del cual solo se conoce la función de ZZ1 y esta proteína participa en la transición desde la forma digamos de disco o la forma normal de aloferas a esta forma vacilar necesaria para un nado eficiente en distintas placas de swimming entonces los procesos de división celular están controlados en todos los organismos y sobre todo existen este tipo de respuestas como la respuesta SOS en Escherichia coli donde si ocurre un daño en el ADN por determinados agentes sean físicos o químicos se induce una respuesta que involucra un freno en la división celular hasta que hayan ocurrido todos los mecanismos de reparación de ese ADN ahí interviene la proteína ZULA que ZULA está inhibiendo la formación del anillo entonces esa inhibición permite los tiempos en la célula para que ocurra la reparación de ese ADN y esa inhibición es liberada mediante la degradación de ZULA por la proteína Salom y de nuevo el sistema puede completar ese ciclo de visión cuando LON está mutada la inhibición de ZULA es permanente a FTCZ entonces impide la formación del anillo y las células mantienen esta morfología de filamentos y de células filamentosas porque no completan el ciclo de división celular entonces como les comenté al principio en los estudios de proteómica vimos proteínas de estas familias como oleosa tubulina que fueron afectadas por los niveles de LON sobre todo FTCZ1 la formadora del anillo y la proteína ZZ1 determinante de la forma en alopera o tuvieron niveles aumentados en abundante condicional explicando podrían ser sustratos que están estabilizados o tuvieron efectos sobre su velocidad de síntesis y degradación dependientes de la concentración de LON entonces en este contexto nos planteamos la siguiente hipótesis que la protea salón es un regulador del citoesqueleto de aloferax afectando los procesos tanto de división celular y de determinación de la forma mediante la degradación de estas dos proteínas FTCZ y ZZ1 entonces los objetivos específicos consistieron primero validar experimentalmente la degradación in vivo de la proteína ZZ1 por la protea salón en segundo lugar determinar el rol de LON en la regulación de la forma de estas células nadadoras de aloferax y en tercer lugar analizar la participación de LON en el control de la división celular en esta aloferax y entonces para entender el rol de LON en la división celular se realizaron distintos experimentos de complementación funcional y de esta morfología filamentosa de las mutantes de cliquiacoli y delta LON con la protea salón entonces para esto se transformaron las células de coli del talón con una construcción conteniendo la protea salón de natural vada magadi que es análoga funcionalmente con la protea salón de aloferax vulcani se realizaron experimentos de shock por UV y se analizó la recuperación y el crecimiento se permitió la recuperación y el crecimiento entonces se analizó su morfología por contraste de base entonces lo que pudimos ver esto es la formación de los típicos filamentos de las mutantes de escleriquiacoli dentalona que forman estas células filamentosas pero aquellas células expresando la protea salón de natural de natural de natural magadi generaron filamentos más cortos y como estas células un poco más cortitas entonces concluimos a partir de este resultado que la protea salón aparentemente está sustituyendo parcialmente la función de la protea salón bueno teniendo este antecedente en escleriquiacoli decidimos realizar este mismo experimento y analizar la morfología pero nuestras mutantes de escleriquiacoli delta lombé en este caso usamos la cepa hb-lomb2 entonces expusimos la cepa control la cepa mutante condicional hb-lomb2 y la cepa mutante condicional pero complementada con triptofano para que exprese los niveles de lombé hicimos el mismo experimento de uve y lo que pudimos ver es que nuestra mutante condicional en lombé también forma algunas células de este tipo filamentoso algunas células atípicas sin embargo la frecuencia de aparición de estas células no fue enorme se observaban algunas por campo lo interesante acá es que cuando inducimos la presión de lomb si complementamos con niveles de triptofano para tener niveles endógenos de lomb las células volvieron a su morfología normal entonces habría alguna participación de lomb en el proceso de división celular pero esta frecuencia de aparición fue bastante bajo y hay que hacer más experimentos para ver si se comportan de la misma bueno entonces teniendo en cuenta estos antecedentes de proteómica respecto a la regulación del nivel de ZZ1 que es la proteína determinante de la forma y nos preguntamos qué rol cumple LONE en la determinación de la forma si esto es el experimento previo de proteómica donde hay un aumento en la degradación de ZZ1 en los últimos tiempos a largos tiempos cuando se induce la expresión del OMS entonces realizamos una validación de la degradación in vivo de ZZ1 en la cepa mutante condicional HVLON3 y analizamos la estabilidad de la proteína mediante un western block en un ensayo con buromicina en la cepa HVLON3 menos triptofano es decir bajo nivel de LONE y HVLON3 más triptofano induciendo la síntesis de la proteasa LONE entonces lo que pudimos ver es que sin la proteasa LONE esta proteína aparentemente está estabilizada en los últimos tiempos y cuando inducimos LONE se ve la degradación de la proteína que es similar a lo que estaba reportado en los experimentos de proteómica y que sobre todo ocurre a tiempos bastante largos entonces a partir de estos resultados al ser un experimento de degradación in vivo podemos concluir que LONE está participando en la degradación de ZZ1 de manera directa o indirecta porque podría haber otras proteasas que están contribuyendo a esta degradación bueno entonces teniendo en cuenta estos antecedentes sobre la proteína ZZ1 analizamos la morfología y la movilidad de las de células nadadoras de aloferax volcani expresando diferente contenido de LONE acá validamos digamos tres condiciones niveles subóptimos niveles fisiológicos y niveles de sobre expresión de la protea ZZ1 entonces analizamos analizamos el diámetro de los halos de swimming de los anillos a lo largo del tiempo y acá pudimos ver esta es la formación del halo digamos en la cepa WALTAE y que pasaba con nuestra mutante HBLON2 la mutante deficiente LONE tarda más tiempo en formar esos anillos y cuando los forma son de menor tamaño entonces acá podemos ver claramente cómo es la movilidad midiendo el diámetro de los halos al día 4 entonces vemos esto son la movilidad en las cepas control esto es cómo se reduce la movilidad en la cepa HBLON2 cuando inducimos a niveles fisiológicos LONE se restablece esa movilidad en niveles comparables con la cepa WALTAE y lo más sorprendente es cuando sobreexpresamos la protea SALOM las células se vuelven todavía más móviles son significativamente más móviles que la cepa WALTAE entonces podemos concluir que la movilidad al menos se va correlacionando la movilidad de tipo SWIMM con los distintos de manera directa con los distintos niveles de la protea SALOM entonces para analizar la morfología de las células nadadoras lo que hicimos fue tomar células del interior del anillo estas células reportes de cómo es su morfología y las células del exterior del anillo que ya pasan a esta forma vacilar más larga necesaria para nadar entonces acá podemos ver que las células de la mutante condicional HVLON2 son todavía más largas que la cepa WALTAE se vuelven bastante más larguitas cuando complementamos con niveles fisiológicos de LON se restablece el fenotipo de la cepa WALTAE previamente reportado por DUDIN y sorprendentemente cuando sobreexpresamos los niveles de LON las células se vuelven redondas completamente redondas cambia esa morfología a una célula completamente redonda entonces podemos ver que LON está controlando en este caso la forma celular y podemos asociarlo con los niveles de CZ pensando que en la mutante HB-LON2 tengo bajo nivel de LON entonces más nivel de CZ1 y estaría más alargada cuando sobreexpreso la proteasa LON degrada toda la proteína CZ y me quedan las células completamente redondas o sea que ahí tenemos un indicio entre los niveles de LON y CZ1 y que a su vez LON está regulando la movilidad de esta cepa así que lo vimos en el experimento anterior entonces hay un control sobre la forma y la movilidad celular bueno el capítulo 3 voy a abordar los resultados del último objetivo de mi tesis se titula silenciamiento de las secuencias codificantes de la proteasa LON y de la proteína hipotética HBO-2015 mediante la tecnología CRISPR-I bueno los sistemas CRISPR-I constituyen el sistema inmune de los prokaryotas y están presentes casi en el 50% de las bacterias y son muy prevalentes en las arqueas casi en el 90% tienen dos componentes principales el ARN regulador el CRISPR-RNA y las proteínas CAS en este sistema existe un arreglo CRISPR en el fenoma liderado por la secuencia LIDER y separado por repeticiones por secuencias repetidas la presencia de spacers que estos spacers o este ADN spacedor corresponden a elementos de ADN previos de algún invasor que está representado acá en el hospital entonces esto es transcripto a un ARN regulador que es también procesado por proteínas de la familia CAS y estas proteínas dirigidas por este CRISPR-RNA dirigen la detección de un invasor de este mismo elemento si hay un nuevo proceso invasivo entonces las etapas de esta inmunidad por CRISPR constan de primero la adaptación o la adquisición de esta secuencia de spacers estos son invasores previos la biogénesis del ARN regulador el CRISPR-RNA que se forma a partir de ese spacers y la reacción de interferencia que es finalmente la detección y la eliminación o en realidad la eliminación por una nucleasa de CAD bueno el sistema CRISPR en aloferax volcani es del tipo 1B o sea que tiene una nucleasa del tipo CAS3 y la presencia de un complejo cascada que dirige la reacción de interferencia acá podemos ver esquemáticamente cómo está dirigida esta reacción de interferencia hacia una secuencia target de DNA el CRISPR-RNA guía guiado por la secuencia Spacer une todo este complejo de proteínas CAS que es el complejo cascada y esto recluta a la proteasa CAS3 que finalmente va a degradar este ADN este sistema fue adaptado como una herramienta para la represión génica en aloferax que es lo que origina el CRISPR-I CRISPR de interferencia para esto se generó el laboratorio de Anita Machrader generó una cepa que es la HB30 que es mutante en CAS3 es decir no tiene la nucleasa para degradarlo finalmente en la reacción de interferencia y también mutante en CAS6 que es la que genera la maduración de los distintos spacers en aloferax entonces esta cepa solo está madurando el spacer que uno le pone entonces en este sistema uno puede diseñar CRISPR-RNAs para reprimir la expresión de algún gen y sobre todo se diseñan hacia la región promotora de ese gen entonces ese CRISPR-RNA va a conducir la unión del complejo cascada a ese gen y va a bloquear la unión de la RNA polimerasa en este caso estamos bloqueando el inicio de la transcripción de manera alternativa se puede diseñar un CRISPR-RNA al inicio de la transcripción u otra región en el gen y podemos bloquear la elongación de la transcripción también nuevamente entonces y como les mencioné al principio de nuestros estudios de proteómica surgieron una proteína del sistema CRISPR-Cas que es la proteína K7 que es parte del complejo cascada en aloferax y también surgieron proteínas hipotéticas que sería interesante estudiar y una de las formas de generar una mutante podría ser mediante el silenciamiento por esta herramienta por CRISPR-RNA entonces en este contexto las hipótesis para esta parte del trabajo fue que la aplicación de CRISPR-RNA permite la represión génica del ONN y de la proteína hipotética HBO-2015 en aloferax volcani que la proteína K7 componente del complejo cascada de aloferax volcani es un sustrato endógeno de la proteína salón para esto se plantearon los siguientes objetivos específicos aplicar la herramienta CRISPR-RNA para reprimir la expresión de la proteína salón en aloferax volcani y usar esta cepa como huésped para la expresión de proteínas recombinantes después silenciar la proteína hipotética HBO-2015 en aloferax y caracterizar su fenotipo y por último validar el papel de la proteína salón en la degradación de K7 en aloferax volcani bueno en primer lugar analizamos a nivel bioinformático cuál podría ser la función de esta proteína hipotética y vimos que tiene algunos dominios conservados con proteínas del citoesqueleto bacteriano como RMRB y FTCA entonces son proteínas interesantes ya que vimos que hay otras proteínas del citoesqueleto relacionadas con la función de long entonces para silenciar esta proteína para reprimirla y estudiar su fenotipo usamos CRISPR-I diseñamos tres CRISPR-RNAs hibridando en distintas regiones tanto en la región promotora o en el sitio de inicio de la transcripción y analizamos cuál fue el nivel de represión de esta proteína en distintas condiciones de cultivo en fase exponencial y en fase extasonaria entonces analizamos el nivel de transcripto mediante RT-PCR y pudimos ver que para todas los CRISPR-RNAs usamos y para todas las construcciones un efecto sobre la represión todos los CRISPR-RNAs reprimieron la expresión de la proteína hipotética en distintas fases y tuvimos un mayor nivel de represión para esta construcción en la fase estacionaria sin embargo cuando hicimos la caracterización fenotípica de estas mutantes silenciadas no observamos diferencias ni en la velocidad del crecimiento ni en la morfología celular o sea no sabemos bien cuál podría ser su función o el efecto al menos de este nivel de represión no fue tal para tener un fenotípico bueno por otro lado realizamos también el silenciamiento de la proteasa LON-B a nivel génico para tener herramientas alternativas en el laboratorio para esto diseñamos tres CRISPR-RNA de nuevo enviando sobre la región promotora o el sitio de inicio de la transcripción y acá analizamos el nivel de transcripto mediante Western Block esto es una repetición porque lo realicé ya en la pacientía en Alemania donde podemos ver el nivel de transcripto de LON en la cepa voltaj acá como baja o prácticamente es nula el nivel de expresión para esta construcción para este primer CRISPR y para los otros dos CRISPR-RNA también tenemos bajos niveles lo que pudimos verlo también a nivel de la proteína ya que contamos con anticuerpos antilon ya podemos ver si esto es el nivel de proteína en la cepa voltaj como baja si esa es reprimida para todas las construcciones que utilizamos y acá comparamos con nuestra mutante condicional que fue generada mediante otra estrategia que es la recombinación homógena entonces al menos para LON si todos los CRISPR-RNA que generamos también reprimieron la expresión de LON a nivel del mensajero y el nivel de la proteína teniendo en cuenta los fenotipos que están reportados para LON analizamos la velocidad de crecimiento y el contenido de carotenoides y de estas cepas silenciadas y pudimos ver que en negrita acá tenemos el crecimiento de la cepa control y la cepa con el CRISPR-RNA1 si el antilombi1 tiene un defecto en la velocidad de crecimiento si crece más lento que la cepa control sin embargo crece mejor si que nuestra cepa mutante condicional HB-LON3 o sea que no tendría un nivel tan bajo de LON y después otras de las cepas que algunas crecieron mejor o tienen un comportamiento poco extraño o crecieron similares al control y cuando vemos el contenido de carotenoides podemos ver el contenido en la cepa de WALTAE los niveles están todos incrementados en las cepas silenciadas por CRISPR o sea que todas están silenciando LON entonces aumenta su nivel de carotenoides sin embargo estos niveles no fueron tan grandes como los que tenemos reportados para nuestra mutante condicional HB-LON3 entonces al menos esta cepa que es la que contiene el CRISPR anti-LONB1 que la llamamos CRISPR-LONB que tiene como target la región promotora perdón es la que mayor efecto tiene en la represión y que a su vez es hiperpigmentada y tiene el mayor efecto en la velocidad de crecimiento entonces bueno para entender el rol que tiene LON en el sistema CRISPR teniendo en cuenta este antecedente de que una de las proteínas del complejo cascada que es K7 estaba afectada en sus velocidades de degradación por la protea salón lo que planteamos fue realizar la validación de la degradación de esta proteína por LON para eso utilizamos la cepa silenciada en LON generada recientemente a partir de estos experimentos y una versión recombinante de la proteína K7 con la construcción con FLAC también provista por el laboratorio de Machfeld entonces mediante un ensayo de degradación en vivo con puromicina evaluamos la estabilidad de la proteína a los distintos tiempos acá tenemos en la cepa control que pasa con la velocidad de degradación de K sin puromicina o sea que vemos el recambio de la proteína y más puromicina podemos evaluar la degradación se degrada bastante rápido a las dos horas ya vemos una caída del nivel de proteína y está este mismo experimento la degradación si lo vemos en la cepa silenciada con LON vimos el mismo patrón el mismo patrón de degradación esperábamos si fuera sustrato que estuviera un poco más estabilizada igual este experimento solo lo pudimos repetir allá lo pudimos hacer allá porque teníamos anticuerpos necesitamos más repeticiones pero al menos con este resultado la degradación de K7 en vivo no dependería si de la actividad de la protea salón ya que no vimos la estabilización de la proteína en la cepa silenciada bueno las conclusiones generales de este trabajo es que la proteína recombinante HBPSI es una proteína activa en aloferax volcani lo pudimos ver mediante la pigmentación diferencial los efectos sobre el crecimiento drástico que se debería la acumulación de bacteriorruberinas y las bacteriorruberinas realmente están presentes en las membranas están en las membranas y eso afectaría la estabilidad de la membrana etcétera esas cepas hiperpigmentadas que se generaron son una fuente de pigmentos carotenoides de este tipo es una fuente de este tipo de carotenoides entonces es importante desde el punto de vista biotecnológico la generación de estos organismos bueno sabemos que PCI a partir de los resultados de esta tres tesis es principalmente regulada a nivel post-traducional si bien no pudimos hacer la validación y nitro si pudimos descartar que su regulación fuera por nivel transcripcional si no es básicamente de grado para HBOA 0039 pudimos determinar que está regulada indirectamente por LON si que no es un sustrato teníamos esta es la proteína que estaba marcadamente estabilizada pudimos ver que el efecto de LON sería sobre el transcripto después que LON es un regulador del citoesqueleto del Félex Volcani y lo vimos por los efectos que tiene sobre la forma celular y sobre la degradación que contribuiría a la degradación de la proteína ZZ1 y su efecto el efecto sobre la división celular y su efecto sobre FTZ1 lo tenemos que determinar aún pero tenemos este resultado previo sobre la complementación en Esquiderica coli de los fenotipos del filamento después después mediante CRISPR-I mediante esta herramienta pudimos reprimir exitosamente los genes de la proteasa LON-B y de la proteína hipotética HBO-2015 ambos se pudieron reprimir y la cepa que generamos en este caso que se llama CRISPR-I LON-B es una cepa hospedadora que la podemos utilizar en el laboratorio para la expresión heteróloga de proteínas como la utilizamos por ejemplo para la expresión de la proteína CAS en esta tesis bueno quería agradecer bueno especialmente a mi directora Roxana de Castro por darme el lugar de trabajo en el grupo de biología de prokaryotas y gametas y bueno a todos los compañeros de trabajo que están acá y bueno a nuestros colaboradores a la doctora Anita Machfelder que bueno me abrió las puertas de su laboratorio y gracias a una beca de la Boringer-Ingolkamp-Holms que pude viajar y revisar la pasantía y a nuestros colaboradores de la Universidad de Ruh también en Alemania que son los que nos permitieron realizar todos esos estudios de proteómica que les mencioné al principio bueno estaban todos ¿no? sí no perdimos nadie en el camino no, no estuvimos todos bueno muy bien entonces ahora damos lugar a las preguntas del jurado quien quiera comenzar si tiene preguntas o comentarios bueno fíjense las visitantes las visitantes bueno si quieren les puedo rezar yo ¿me escuchan bien? bueno primero que nada quiero felicitarte Celeste y felicitar a Rosana porque bueno abordaron un tema bastante complejo ¿no? porque es un desafío desde el punto de vista del organismo que es un organismo del cual hay muchas cosas que todavía no se saben y también desde el punto de vista de estudiar una proteína de estas características ¿no? porque una proteasa así tan general uno por supuesto va a esperar que tenga muchos blancos y algunos de ellos indirectos con lo cual es un desafío tratar de encontrar algún blanco claro ¿no? ustedes en realidad tuvieron un montón de resultados muy útiles y muy interesantes a partir de de estos sistemas y bueno a pesar de las limitaciones técnicas creo que que lograron muchos buenos resultados y una información muy útil bueno después de las felicitaciones ahora vienen algunas cosas algo que 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 yo noté y que la verdad que me costó un poquito intentar es que sobre todo en el capítulo 1 y el 3 cuando hablas de las mutantes HB-LON2 y la HB-LON3 no decís si tienen tritofano con lo cual a mí o sea después me di cuenta bueno si no dicen debe ser que no tienen pero como vos tenés una mutante condicional eso significa que tenés que decir en qué condición la usás entonces eso por ahí me parece que faltó decir en cada momento en general lo aclaramos en los experimentos donde particularmente estamos regulando los niveles de LON2 decimos agregamos tal concentración de tritofano y si no tiene los niveles basales que son los que fueron determinados que es es diferente ¿no? la HB-LON2 que la HB-LON3 produce pero bueno por ahí aunque sean materiales y métodos sí mejor porque materiales y métodos tampoco o sea dijiste cuando se usa tritofano cuando se indica pero bueno claro y después hay una tabla que es una tabla que vos usaste mucho que es la tabla que resume los resultados anteriores es la tabla 3 esa tabla a mí me resultó difícil de interpretar porque hay un montón de cosas que no sé que dicen por ejemplo cuando vos pones niveles en la HB-LON3 que es con respecto de la WALTI sí es con respecto de la WALTI sí capaz que se podría haber aclarado estaba la referencia en realidad porque no son mis resultados son resultados previos y trató de resumirlos y presentarlos de la manera más amena porque la proteómica es un poco pesada también el resultado pero en general es la estabilización en la mutante con respecto a WALTI y cuando los signos más y menos eso sí que no logré entender qué son más M menos M creo que ni idea eso sí que no lo logré entender en realidad más y menos quiere decir más síntesis o menos síntesis y M más en la membrana más en el citoplasma o menos en la membrana menos en el citoplasma con respecto de o sea siempre está comparado si querés te muestro la pantalla la tabla no la tabla pero también te puedo mostrar el resultado de proteómica así se entiende un poco mejor que yo lo puse para ZZ1 en realidad ahí en la tabla está esquematizado solo el resultado que se obtiene de este experimento que quiero estar en esta en realidad en la tabla de proteómica lo que está esquematizado es estos son la tasa de degradación en condiciones de menos LON y esto es la tasa de degradación en condiciones de más LON entonces siempre es más degradación respecto a la condición menos LON tiene H1-3 sin triptofano o sea la degradación ya implica un parámetro de diferencia dentro de la misma cepa un parámetro temporal bueno todo eso es como que yo entiendo que eran resultados anteriores pero como se usó mucho esa tabla y esos datos capaz que hubiera me hubiera gustado que estuviera un poco más explicado para que se entendiera mejor y en esa misma línea también me hubiera gustado que pusieras también son resultados anteriores pero me hubiera gustado que pusieras en algún lado o un cuadro o una tabla o un gráfico comparativo de los niveles de expresión de LON en la HB-LON-2 con y sin triptofano y en la HB-LON-3 del HB-LON-3 hay un gráfico porque ves con las distintas cantidades de triptofano pero no en comparación con la HB-LON-3 claro yo partí porque fueron las herramientas que heredé en realidad para hacer la tesis y capaz que lo tengo bastante claro porque las usé mucho pero a veces uno trata de que quede bien escrito para alguien que lo tiene que leer de cero y no queda así que bueno sí a mí me llamó la atención que ahora no me acuerdo bien pero creo que hay un experimento que está en el Norden donde está HB-LON-3 y también está comparado con un Western o una medición de proteína de alguna forma que llamó la atención porque no se entendía ya no entendí muy bien cuánto era al final porque como es decir inclusive cuando vos decís que cuando está cuando hicieron la mutante con la otra Arkea es esencial y aquí en algún momento después es una condición subóptima de Cristofano pareciera que hay casi nada o no sé cuánto hay de LON sin embargo vive ¿no? sin embargo yo sé ya digo que eso no está claro y además que después incluso después en el capítulo 3 que hacés otra nueva mutante con otras nuevas características entonces bueno por un lado es súper rico tener tantas mutantes que te permitan tanta variedad pero justamente por eso es que sería interesante que estuviera bien definida todo el rango de expresión que tenés ¿no? entonces en algún momento yo me perdía bueno entonces tendrá más o tendrá menos que la otra porque bueno en algunos momentos usas una y en otros momentos usas otra y no siempre explicaste por qué usar una y no otra claro en general yo capaz que lo expliqué al principio de ese experimento cuando usamos la HB-LON2 que es la intermedia o sea HB-LON3 no expresa casi nada así expresa muy poquito HB-LON2 lo usamos para esos experimentos donde la velocidad de crecimiento y analizábamos la movilidad podría tener algún efecto entonces como HB-LON2 crece más parecida a la cepa control lo usamos en esos experimentos y cuando queríamos un buen contraste usábamos la HB-LON3 que es la que menor nivel expresa como yo generé la cepa CRISPR estaba en los planes en estos últimos meses de pandemia poder tener una determinación de cuáles son los niveles y poder compararlo bien con la cepa CRISPR porque no pudimos sacar una conclusión bien de ese experimento si era mejor si estaba más silenciada o no porque no estaban todas comparadas entonces es algo que está pendiente claro por eso me pareció justamente que es un resultado que estabas en una situación súper rica en el sentido de que tenías tantas mutantes que te permitían dosificar tan finamente la cantidad de proteína y me pareció que no le sacaron suficiente jugo a eso a esa característica incluso en un momento yo no entendía para qué había sido hecho la mutante con CRISPR después me di cuenta que era para poder usar plasmidos inducibles por triptofano pero eso lo tendría que haber explicado cuando diciendo vamos a hacer la mutante por este motivo está como al final en la difusión escondidito yo pensando pensé que podía hacer eso pero lo escribiste como al final bueno no debería estar al final pero sí a paso me imaginé que fue por eso para que estoy mirando mis notas una cosita que me faltó un poco es cuando vos estás explicando la proteína esta hipotética la 2015 que decís que tiene similitud con MREB y con otra proteína y después explicás un poquito lo que les dio a ustedes pero me faltó un poco de discusión con los efectos que tienen estas otras proteínas en Bacillus era o en Coli ya no me acuerdo la MREB y la otra me faltó por ahí un poquito de decir bueno cuáles son las funciones o los efectos de las mutantes en estos otros contextos como para comparar ¿no? Sí MREB en realidad es homólogo de lactina en un momento habíamos escrito algo de eso pero después como no tuvimos ninguna evidencia a nivel fenotípico o sea las mutantes silenciadas no tuvieron ningún fenotipo medio que lo dejamos de lado y FTCA es homóloga también de la división celular si bien son proteínas que estaban un poco involucradas con este efecto que veíamos en LON sí es cierto capaz que no lo discutimos después cuál podría ser el efecto lo que pasa es que no tuve un resultado para discutir porque en realidad no sé si está silenciada pero no vimos ningún efecto a nivel fenotípico en general cuando se generan estas mutantes por CRISP pero al menos por lo que me dijeron allá el grupo de Anita son o sea ven grandes diferencias cuando son genes esenciales entonces con LON la verdad que fue muy práctico porque LON ahí nomás podemos ver el fenotipo podemos hacer el screening más rápido pero esta proteína no es una proteína esencial nosotros solo la estábamos mutando para ver su función por una herramienta alternativa tal vez es más conveniente hacer una mutante nula entonces descartar que ese bajo nivel ya sea suficiente para que tenga función y poder ver su puede ser ojo que por ahí es importante en otras condiciones que no son las que ustedes probaron ¿no? también hay que tenerlo en cuenta ¿no? sobre todo en un microorganismo que puede vivir en condiciones bastante particulares ¿no? y después yo tenía una duda pero por ahí porque no no la entendí del todo el experimento en el último capítulo cuando prueban el efecto sobre K7 y usan para eso la mutante de LON-B hecha por CRISPR porque ahí no necesitarías la K7 para que te inhibiera la CRISPR para que te inhibiera la LON-B entonces si no tenés si la LON-B inhibe a la K7 la K7 entonces no permite que se inhiba la LON-B yo eso me lo pregunté porque dije pará si capaz que bajo los niveles de LON y afecto el sistema CRISPR estoy afectando o sea mi represión por LON y no lo voy a ver sí y no lo planteamos en el experimento o sea tampoco pudimos validar que LON realmente tenga ese efecto sobre K7 LON al final tiene un efecto sobre un montón de proteínas uno se va guiando más o menos con los fenotipos y decide qué validar pero sí podría ser una posibilidad que te esté tapando ese efecto porque igual lo bueno que tiene la represión por CRISPR con LON es que yo no perdí el fenotipo o sea cuando hice la mutante CRISPR en ese experimento la cepa seguía siendo roja entonces una indicación de que me está afectando el sistema CRISPR sería que yo hubiera perdido el fenotipo y no lo perdí pero sí podría ser pero es un experimento medio raro sí hay una combinación de efectos ahí bueno voy a dejar a los demás jurados si no puedo decir toda la tarde te felicito nuevamente bueno gracias bueno querés que siga yo Eduardo sí bueno gracias bueno Celeste yo también te quiero felicitar porque hiciste una gran cantidad de trabajo aplicando diferentes técnicas en un microorganismo que imagino no debe ser fácil con el que no debe ser fácil trabajar yo trabajo con bacillus subtilis y bueno no me imagino lo que debe ser trabajar con arquea así que bueno más allá de que algunos experimentos no hayan mostrado los resultados que vos esperabas hiciste mucho trabajo y eso es muy valorable bueno yo tengo preguntas de los distintos capítulos algunos más que nada curiosidades voy a empezar por el uno cuando vos ves que en la mutante HB-LON3 aumenta el transcripto de A0039 y das por sentado que la regulación es indirecta ¿es posible digamos dar esa afirmación sin hacer un ensayo de proteólisis? sin evaluar la estabilidad de la proteína en esa mutante claro no o sea no es posible afirmarlo pero fue una manera de descartar digamos aquellas que pensábamos que estaban estabilizadas por estar estabilizado el nivel de la proteína pero sí no es posible afirmarlo sí tendríamos que ver si hay algún efecto nosotros pensábamos también podría haber algún efecto indirecto de LON sobre alguna proteína que esté regulando la expresión indirectamente o sea activando LON está degradando una proteína que regula la expresión de HbOA0039 pero sí no hicimos más experimentos muy jugada la afirmación me parece que es demasiado decir bueno es por acá sin haber descartado ni analizado lo que está pasando realmente con la proteína sí sí también para poder definir con qué proteínas generábamos herramientas y las validábamos porque eran muchísimas entonces bueno capaz que fue como esta que era muy 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 candidata o esta que no y fue para hacer un screening rápido está bien y después respecto a la expresión de PCI en coli ¿cómo es la conservación de codones entre las arqueas y coli? ¿vos tuviste que optimizar los codones de la proteína? no 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 en general no tuve que optimizarla y bueno la proteína se expresó bien la analizamos por masa o sea era la proteína de aloferax en general no tuvimos que optimizarlo que sí sabíamos porque en general hay reportes en la bibliografía y ya teníamos este antecedente cuando expresamos lon en coli que a veces no tienen un folding correcto o sea aún no son activas entonces bueno no teníamos un ensayo para medir actividad de PCI de coli o sea que no lo medimos solo la analizamos por masa y vimos que era esa proteína pero ya por ejemplo no sé si estaba comentado en la tesis pero cuando expresaron en el laboratorio lon en coli si vieron que se localiza la membrana o sea se localiza bien pero en ningún momento se le pudo determinar actividad yo hice algunos intentos de determinarle actividad a la lon en coli y no no tenía no era activa así que en realidad no sabemos que también sí porque en realidad yo no sé cuánto microgramos miligramos mililitro en coli no no parecería ser mucho vos siempre la detectás por western como que a lo mejor podrías haber hecho algún no sé también en los protocolos de inducción cambiar los promotores no hiciste más pruebas de cambiar medios de cultivo medios de autoinducción hay un montón de herramientas que por ahí te permiten mejorar los niveles de expresión no en realidad no hicimos tantas pruebas porque no teníamos tantos problemas con el nivel de expresión en coli y cuánto recuperábamos después el tema es que no la degradaba después cuando usábamos preparaciones de membrana con la salón no veíamos degradación de esa proteína entonces yo me imaginaba más que al menos ese sustrato no se estaba expresando bien pero bueno no lo probamos porque también hay plasmios para la expresión en coli que expresan chaperonas y ayudan al plegamiento etcétera pero no no lo probamos capaz podríamos haber hecho algo o algún análisis a nivel estructural a ver si esa PCI estaba era correcta y respecto a la degradación ¿algún control positivo de algo que vos supieses que realmente lo degrada de que pudieras incluir en los ensayos? porque a mí me parece que algo falta que vos digas bueno mi ensayo las condiciones de ensayo están bien sobre todo que son esta arquea trabaja en altas concentraciones vive en una alta concentración de sal quizás vos tendrías que ajustar la concentración de cloruro de sodio del ensayo de la degradación o sea algo que te diga esto está funcionando esas fueron algunas discusiones de seminario en el instituto de que porque uno ya no sabe qué cambiar sinceramente en un ensayo de gradación in vitro cambiamos los detergentes las concentraciones etcétera pero no contábamos con un sustrato digamos conocido para usar si hubiera estado hubiera sido interesante tener un ensayo de optimizado para medir la actividad de lón en esas membranas yo generalmente obtenía esas membranas que tenían distinto contenido de lón y era generalmente la fuente de enzima que usaba pero a veces no sabía si en esas membranas en esas preparaciones de membranas lón estaba activa siquiera o sea que eso también podría haber sido un control para usarlo lo que sí no sé qué concentración de sal usaban ustedes no claramente es dos molar o sea lo que se usa para las purificaciones y para los ensayos manteníamos altas concentraciones de sal lo que sí hicimos me estaba olvidando que algo quería comentar bueno optimizar primero el detergente que ahí vimos que había había muchos reportes del efecto del tritón entonces cambiamos a DDM y siempre estábamos variando digamos distintos factores pero lo que sí teníamos un control generalmente de ese sustrato por las dudas de que hubiera degradación por otro motivo o sea controles del sustrato solo pero no no teníamos un control positivo de degradación falta eso yo digo el DDM por ejemplo con la proteína de membrana que nosotros trabajamos es otro tipo de enzima nada que ver es una instintinquinasa pero el DDM inhibe la actividad o sea tuvimos pero teníamos una manera de saber que la proteína era activa hizo todo un testeo de diferentes detergentes para ver con cuál podíamos trabajar me parece como que acá bueno no sé habría que buscar la manera de tener algo que te diga que tu proteasa que tu sistema funciona para después probar realmente los targets porque si no para estar yendo a ciegas y sí sí es que al principio fue bastante a ciegas y bueno yo usé DDM por ejemplo y había visto pero bueno era medio prueba y error y no no lo optimizamos está bien y después cuando vos hiciste los anticuerpos contra PSI que vos decís que que no que no mostraran no tenían un alto grado de especificidad que eran como que te reconocieron otras bandas no probaron de hacer inmunopurificación de los anticuerpos porque a veces eso te mejora tanto la concentración como la especificidad de sí en realidad probaron después en el laboratorio porque yo estaba un poco más abocada al otro objetivo y ya había o sea el anticuerpo servía para detectarla de coli pero no para detectarla de aloferas que era lo que nos interesaba entonces trataron de de inmuno absorberlo y de poner lisado sí ver si de sacarse un poco de esa inespecificidad pero no no funcionó nada y ahora en realidad en este último tiempo estaban probando de hacerlo en en ratones el mismo anticuerpo y todavía no sé si habían tenido alguna prueba preliminar pero no evidentemente no es muy antigénico no sé pero no no tuvimos todavía el anticuerpo que eso sería fundamental o sea que seguimos tratando de validar el PSI no concluimos la tesis tratando de validar el PSI pero bueno sí podrías probarlo también en vivo claro en vivo sería bueno sí porque in vitro o sea in vitro me faltan condiciones y nunca sabemos qué es lo que está fallando y eso me parece que sería importante tenerlo que eso buscar algún bueno no sé cómo se puede hacer por ahora también lo más promisorio es utilizar bueno la cepa silenciada por CRISPR que es compatible con la expresión de proteínas con un promotor regulable por triptofano y usar una construcción de PSI que ya se generó en el laboratorio por mi compañera por Serleti que está con FLAC que con FLAC es muy fácil de detectar vieron que K7 se ve bárbaro entonces también por eso porque la tenemos la construcción la tenemos con GIS entonces sí para los experimentos de en vivo no sirve así que eso sería lo más promisorio ahí tenemos una cepa silenciada generada y una la proteína se va a poder detectar así que capaz que dentro de poco tenemos algún resultado en vivo de la degradación de PSI ojalá ojalá después después en el capítulo 2 a mí me llamó la atención que alternabas entre cepas usabas la HB-LON2 por ejemplo para hacer microscopía y después la HB-LON3 nunca la mostraste si vos tenés menos niveles de la proteína no convendría ver un fenotipo más marcado usando esa esa cepa o la miraste o te vio o qué pasó o sea para validar la degradación de ese Z1 usamos la HB-LON3 que era de manera o sea era análogo lo que se había hecho con la proteómica o sea se había usado esa misma cepa pero para hacer los experimentos fisiológicos como la HB-LON3 tiene un efecto un defecto muy grande en el crecimiento si queríamos evaluar el fenotipo de movilidad si queríamos siempre íbamos a tener el tema de la velocidad de crecimiento en el medio entonces para caracterizarla a nivel fenotípico usamos la HB-LON2 que crece más parecida a la HB-LON3 sin embargo yo buscaría por más que crezca menos yo miraría esa para ver qué está pasando si nunca la miraste al microscopio en la movilidad la HB-LON3 no nada directamente no sé si estaba escrito en la tesis o está publicado en el trabajo no nada bueno perdón son esas cosas que uno ya las tiene tan incorporadas de su marco está publicado la HB-LON3 no después uno lo pone en placas de swimming y directamente no nada lo que pasa es que tienen un efecto tan generalizado LON que directamente no nada no hay fenotipo que podríamos ver respecto al NADO después al microscopio es el fenotipo que está reportado así que es distinta la forma de HB-LON3 respecto a lo cual que es el que yo mencionaba en la introducción pero no la mostrás no la mostraste a la foto de HB-LON3 ¿no? o yo me la perdí sí, sí está mostrada en el bueno está la foto de acá de la tesis de la presentación viene de la tesis no la vi no sé si se me pasó descomparto pantalla no no hay problema la podés compartir ¿te digo? no, ahora sí pero antes no te veía gesticulando no, te digo que cuando vos estabas justamente la HB-LON3 el fenotipo digo, ¿es más pronunciado que la HB-LON2? ¿o no? claro sí, sí en la forma sí, sí sí está ahí una foto de esa porque yo lo que me acuerdo es uno que no está que no adquieren ese fenotipo o algo por el estilo que me resultó raro que no todas las células adquirieron ese fenotipo no sé decís algo así vos decís el de filamento el HB-LON2 el de filamento después de lo ver claro no sé decís no todas las células adquirieron ese fenotipo no sé algo por el estilo que me resultó raro como frase digamos no sé por qué no todas claro es que no teníamos una explicación muy clara por eso no estábamos muy seguros de que si ese ese es el fenotipo porque cuando vos lo hacés con coli son todas mutantes todas adquieren todo el cultivo adquiere ese fenotipo filamentoso en cambio con aloférax parecía que algunas sí otras otras no por eso por eso por eso ¿qué pasa con la 3? ¿tenés más porcentaje de filamentos o no? con esas tratamos de optimizar el experimento pero la UV prácticamente las liquidaba y no se recuperaban y si no se recuperan y crecen no hay fenotipo analizable entonces para esos experimentos usamos la HVLON2 está bien bueno eso me refería como que no veía el experimento de microscopía de morfología con la 3 y respecto al swimming vos el swimming es flagelar o sea y vos ves el swimming con la forma circular ¿no es cierto? ¿esas tienen flagelo? ¿ustedes comprobaron que tenga flagelo? no o sea no hicimos ningún análisis para verlo pero sería interesante ver porque a nosotros nos sorprendió mucho que esa forma nadara tanto aparte porque estaba reportado que la forma alargadita es la más eficiente y esa es completamente redonda lo que sí fuimos a mirar un poco en la proteómica que otras proteínas capas relacionadas con el inutaxi capas relacionadas con la movilidad estaban afectadas y había ahí algunas proteínas no es muy claro pero había así algún antecedente entonces en realidad pensamos bueno no es que estamos afectando solo la forma ¿no? no solo capaz que es un efecto combinado capaz que hay alguna otra activación ¿sí? a nivel de otras proteínas entonces se está nadando más no sé tiene más activadas los flagelos no sé pero no vimos no los caracterizamos a esas que son redonditas a ver cómo son los flagelos está bien no me llamó la atención también que justo esa es la forma no sé que nada más pero bueno creo que por ahora porque el del 3 era también si el al ser K7 un target no te iba a afectar todo el sistema pero bueno ya la contestaste antes así que la leyó con la atención porque tiene la misma pregunta bueno bueno felicitaciones de nuevo y sigo escuchando las otras preguntas bueno bueno yo también te felicito porque me sumo a las preguntas porque es bastante difícil lo que hiciste y buenísimo que pudiste ir a Alemania y que pudiste aprender muchas cosas ya hicieron que asustaron las preguntas que yo te iba a hacer que lo encontré acá que lo tengo acá en el estado pero bueno yo voy a insistir sobre las mutantes porque hay una cosa que a mí me da vuelta que no es que digo vos consideras que en aloferas también es esencial como en la otra de Magali sí 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 en aloferas es esencial sí 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 entonces yo sobre todo por un experimento que pusiste ahora lo comparto sí el de las cepas CRISPR decís no pero en las cepas CRISPR ahí es una segunda duda que tengo pero antes de eso cuando vos pones hay un experimento que pones cantidades subórtimas de tritofano y me dís lombé no no me dís lombé sí bueno y esta no tiene prácticamente nada y vive digo y además que no entiendo cómo hicieron porque uno de esos plasmios de estados en la mutante lombé ¿no? uno de esos plasmidos uno de los plasmidos que expresan lombé bajo el promotor de tritofano ¿no? está en una mutante no sé cómo hicieron la mutante pero que no me doy cuenta vamos al experimento que me decís me parece que ya sé o estoy confundido o en el capítulo 2 donde optimizamos los niveles ¿no? antes del experimento bueno no me acuerdo dónde no me pido tanta precisión ¿no? ahí ahí acá ese esta se dice cero acá vos dijiste cantidad de subóptimas de tritofano y lo que no es es como vive porque o sea vos decís porque no le agregamos tritofano al medio no sé no sé cómo hiciste o sea vos cuando dijiste dijiste esta la segunda tiene cantidades normales no sé como hiciste sí este es el nivel más o menos fisiológico porque es parecido al agua esta es la mutante que se generó previamente y acá tengo las pero más allá de eso acá supuestamente has midido la cantidad de lombes ¿no? acá tiene como tiene re poquito yo no sé si tiene algo si eso detectas algo o es ruido no sé qué es pero vive sí 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 esenciales porque eso no sé cómo vive si es esencial sí vive pero tiene un montón de efectos o sea su fenotipo sí estamos tratando también de elucidar cuál es realmente la causa de la esencialidad no sé si yo les había comentado cuando utilizamos esta cepa delta PSI delta PSI se generó en el laboratorio para partir de la cepa delta PSI generar la delta LOM o sea con la idea de que es el contenido de pigmentos y la causa de la esencialidad a la delta PSI se le trató de lesionar la LOM y no fue posible o sea que no es el nivel de pigmentos que era nuestra hipótesis al principio sí probablemente porque se involucran muchas cosas y no hay alguien que lo reemplace porque por ejemplo otra cosa que quiero decir en el gen este que no saben qué es que hiciste CRISPR hay capaz que no ve el fenotipo porque a lo mejor hay otra cosa que lo está no sé por cuánto que hace da eso pero quiero decir que hay otra cosa que está funcionando que por más que vos saques eso digo que no es esencial porque es redundante con otra cosa entonces si la está mutando vive no le pasa nada no sé cuán usual es eso digo en plantas es recontra usual o sea hay dos, cinco setecientos genes que son todos redundantes y vos querés mutar uno no le pasa nada pero digo en este caso pareciera que no que es uno solo que no hay otra cosa ni parecida ni nada pero sin embargo algo hay porque ¿cómo vive eso? ¿no? quiero decir y eso yo no lo no lo no lo despreciaría como cosa porque me parece que eso también te puede suciar algunos otros experimentos que vos pensás que no hay nada más que eso y que hay otra cosa que está dando vuelta que alguna función parecida tiene digo yo no sé porque no es entre un experimento que vos no podés usar la mutante y esto hay algo que para mí es una incongruencia o esta medida no es real claro y eso que vos detectás con nada en realidad hay algo que no tenés la sensibilidad suficiente como para detectarla o algo pero hay algo que hay sí 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 parece parece no sé yo como todas las demás preguntas me brosqué con esto pero porque en realidad porque no entiendo cómo es y lo mismo lo otro que también me pareció bastante raro es lo de que estaban hablando recién la de que nada más que nada más aquella que tiene que expresa más ¿no? nada más la que expresa más long expresa un nivel anormalmente alto de long B por lo tanto debe degradar más a lo que degrada normalmente pero vive y no solamente vive sino que nada más y nada más sí sí bueno las que sobreexpresan long se vuelven completamente blancas evidentemente degradan toda la PSI ese es el otro fenotipo yo no lo comenté pero pues no tenía pero ahora lo que vemos es que son muy móviles entonces no sé si es que le está afectando por eso fuimos a ver si había otras proteínas relacionadas con la movilidad porque evidentemente hay otras otras vías que estamos afectando cuando empezamos la long y no es perjudicial al menos no es perjudicial para el crecimiento ni para la movilidad que haya o sea un exceso de long entonces evidentemente no es solo su función o sea proteolítica pienso yo está regulando otros procesos algunos otros procesos celulares no es que se está comiendo todo porque uno la sobreexprece mucho pero esta movilidad no es no tiene nada con quipetá que se mueve no va a ningún lado claro no si acá se está moviendo o sea se está moviendo independientemente pero igual al coberse no importa no puede generar ningún ingrediente de nada no importa nada se mueve nada claro nada este bueno lo de creeper lo mismo lo de casquete es muy raro una pregunta por curiosidad porque a mí yo cuando lo leí me acuerdo que lo primero que pensé pero nunca más lo busqué después me olvidé que cuando vos haces CRISPR en otros organismos vos le ponés bueno un car un 9 lo que sea este y el RNA y ya está o sea quiero decir no hay otras proteínas que están ahí que me llamó la atención es una cosa de de arquea esto o en muchos pasos eso digo que hay una esa cascada no es por el tipo en particular este de CRISPR que tienen las arqueas que justo hay una cascada o sea tiene esta arcas 9 está K7 K8 K5 formando todo este complejo que se une y que yo creo que para la funcionalidad del complejo también mi hipótesis era no sé si Silvone está regulando los niveles de K7 ese complejo no se ensambla bien y si no se ensambla bien no va a ir a bloquear ese gen target pero no es del tipo de CRISPR que es así o sea que forma este complejo cascada que está o sea pero eso porque está muy ingeniariado pero en bacterias hay muchos distintos sistemas CRISPR algunos que involucran a las otras 7 proteínas del sistema cascada así que en distintas bacterias es distinto lo que pasa es que lo que se usa para eucariotas es un sistema muy simplificado muy simplificado exactamente sí el de las bacterias es bastante complejo incluso no se ponen de acuerdo cómo clasificarlo porque hay tantas yo puse ahí la clasificación y digo es lo más actualizado pero no sí es bastante más complejo está bueno para usarlo para herramienta pero bueno implica años de caracterización del sistema o sea eso es lo que se ubicó Anita después de poder estudiarlo y comprenderlo todo lo puedo manipular y solo hay que poner un plásmido y usarlo pero si no no es nada fácil me gusta hacer ese tipo de cosas complejas y no bueno yo creo que ya no tengo más preguntas porque ya no me hicieron todas bueno pero también está buena y aparte está bueno digamos las cosas que pueden surgir a partir de esto porque bueno eso un poquito te quería preguntar digamos o sea vos que que te imaginás hacer con esto o sea para dónde te saldría y en realidad fueron saliendo digamos distintas cosas primero la posibilidad de patentar estas cepas superproductoras de carotenoides y porque inicialmente ni siquiera habíamos cuando se generaron las primeras mutantes uno no pensaba en que generaba estaba estudiando la función del ONI iba a generar una patente y ahí derivó digamos está bastante en auge ahora el grupo la línea del efecto de los carotenoides el efecto de este tipo de compuestos sobre distintas cosas es algo que se está siguiendo un montón solo porque estábamos estudiando la función del ONI después las cepas CRISPR que nos van a servir para validar y a medida que podamos digamos ir profundizando en la función de algunos de estos sustratos que tenemos como hipotéticos nos permite seguir y hay cosas que abandonamos que parte en la tesis que decían las glicosil transferazas bueno son cosas que tuvimos que ir dejando de lado por cuestión de tiempo se puede avanzar por todo o porque no dan o sea no son tan candidatas como uno cree después de hacer el reanálisis del análisis había casi 60 potenciales sustratos o sea que en 5 años uno al final no puede validar ni el más candidato así que bueno por ahora está en vías digamos la generación de estas construcciones con flag que está haciendo mi compañera y que para validar la DPCI que sería la más evidente pero en vivo la podrían hacer claro en vivo y también porque sabemos que hay cuál es la región de reconocimiento de LOM para PCI hay mutantes truncadas y en PCI en distintas regiones del C terminal que se van a capaz que se puedan validar con estas construcciones después bueno de las proteínas del citoesqueleto también se puede profundizar con esas proteínas que los dejamos ahí cerramos un trabajo como para cerrar algún capítulo pero son como varios aspectos para continuar así que bueno hay muchas vías está bien te voy a aplaudir de vuelta me gusta la aplaudir así bueno muy bien si no hay más preguntas del jurado no sé Celeste si querés agregar algo yo quería hacer una preguntita más que tiene que ver con las publicaciones porque vos en la tesis no pusiste ninguna publicación de ustedes de este tema que bueno eso por ahí depende del uso y costumbre de cada facultad en las tesis pero después yo vi que durante la presentación pusiste una publicación del 2019 ah sí pero está al final de la tesis o no está enviado o algo así porque nosotros en general ponemos por ahí o al final de las conclusiones o en la introducción o en algún lugar se ponen las publicaciones relacionadas con la tesis y yo me llamó la atención cuando hice el informe que lo busqué porque en general cuando uno hace el informe resalta si hay publicaciones y no lo había expuesto por eso ahora me entró la duda pero me parece que está al final de la tesis ahora me voy a fijar pero fíjate porque por ahí yo no lo encontré puede ser puede ser bueno era eso nada más un comentario ahora tenemos que cerrar acá quería preguntarle perdón quería dar la oportunidad a Celeste si quería agregar algo me dio la impresión que querías agregar algo no, estoy bien no, no bien me voy a tomar una atribución nosotros habitualmente yo en particular después de esta parte de las tesis participación al público si quiere hacer algún comentario una pregunta porque es la manera que tenemos de aprovechar hasta último momento nuestros estudiantes minutos antes de que pasen a ser nuestros graduados hoy no tenemos público por estas condiciones pero me gustaría saber si Rosana de Castro quiere agregar algo a esta tesis bueno agregar digamos aclaratorio respecto de lo que se dijo de las consultas y eso por ahí sí lo que te parezca que no por ahí bueno un pequeño comentario bueno además de respecto de Celeste digamos que fue un gusto tenerla como eso respecto de ella en particular compartir con ella todos estos años una persona sumamente responsable y capaz así que yo me queda digamos un muy lindo recuerdo de su estancia en el laboratorio eso por un lado y después unas pequeñas aclaraciones quizá por ahí algunas de las por ejemplo una de las preguntas que hizo Daniela me parece por ahí porque son de cosas previas trabajos previos que por ahí a lo mejor en este momento no se acordó cuando hablabas de la validación el control positivo para los para el ensayo de degradación bueno un control positivo que uno debería usar es otra proteína que uno supiera que es degradada por LOM pero en este caso no se conocen sustratos todavía entonces en el ensayo no podíamos poner ningún sustrato de la proteína de esta LOM porque no hay entonces bueno ese control todavía no falta porque no no lo podemos poner y después respecto de la actividad de la medición de actividad que Celeste comentó que no no podíamos tener registro es porque bueno se hace un trabajo de otra tesis previa de otro estudiante que él hizo toda la caracterización digamos bioquímica de la proteína y sí él ensayó muchas condiciones con distintos detergentes y quizás no sé si se inhibe la actividad en presencia de esos detergentes que probó distintos sustratos y demás y no le podíamos medir actividad eso es una deuda pendiente entonces bueno para este ensayo que tuvo que hacer Celeste es como que sí es cierto nos falta un control positivo entonces el ensayo in vitro que se hizo uno no puede saber en realidad si es problema del sustrato que no está bien plegado la proteasa que no está suficientemente activa o que al sistema in vitro le falta algún componente que la proteasa necesita en vivo y que uno no lo está agregando digamos en el sistema in vitro entonces esa es otra cosa que también siempre los resultados negativos nos deja en medio ese sinsabor que uno sabe por ahí no sé si claro y alguna y no existe en la bibliografía algún sistema in vitro para otra proteína de la familia aquello para coli por ejemplo que no pueda tener alguna guía como para saber que si está claro no quizá uno debería usar a lo mejor algún sustrato de coli con esta proteasa por ejemplo Zula que es el que en vivo digamos está bien el comentario que hace es conectando con el experimento en vivo quizá Celeste donde uno traduce digamos uno infiere que al menos en vivo la proteasa de Arkea está supliendo por lo menos parcialmente la función en vivo de la proteasa de coli porque le complementa el fenotipo quizá uno lo que podría hacer es tomar Zula de coli ponerla en vitro frente a la proteasa lombe de aloferas y ver si lo degrada ese sí podría ser y también con la de coli con la de coli en paralelo porque vos ya sabés que se ha control que tiene que y podría saber que el lombe está bien sí ese experimento se podría hacer sí pero con sustratos propios de aloarqueas no porque no se sabe no se conoce de ninguna arquea se conoce un sustrato fisiológico que se pueda validar no sepa verdaderamente lo que se ha hecho en lombe en realidad en arqueas es la parte bioquímica la han hecho en arqueas termófila previo a lo que nosotros hemos hecho y después la parte así funcional en realidad no se ha hecho entonces bueno hay cosas en que todavía medio nos cuesta porque no tenemos digamos por ahí más información extra sí pero ese experimento que yo quería si sería bueno sí algo así yo apuntaba algo más así algún sustrato que no pudiese tener una idea lo de coli ya que tienen evidencias en vivo estaría bueno sí yo creo que de probar algún control positivo usando una proteína heteróloga creo que podríamos probar Sula de coli y ver si y de paso nos sirve para validar si efectivamente este in vitro la degrada ¿no? obviamente no daba ya no daba tiempo para esta tesis ¿no? pero quizá uno para poder redondear la idea lo podríamos a futuro hacer sí no daba no daba no daba no daba